Nosotros si tenemos autoridad moral para combatir la corrupción en punidad, Arturo Núñez. Emiliano Zapata, Tabasco, 5 de junio. Nuestro gobierno si tendrá autoridad moral para combatir de manera frontal la corrupción, porque no vamos a llegar al cargo por la vía de la compra del voto, como si lo hace el PRI, sino con el mayoritario respaldo de los tabasqueños, afirmó el candidato a la gubernatura por la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. A la mitad de la campaña electoral, aseguró que por más que se quiera deslindar, el candidato del PRI, Jesús Ali de la Torre, tendrá que cargar con el descrédito del gobierno actual y asumir los costos políticos que ello representa, porque no es ajeno a lo que ha sucedido en el Estado en los últimos cinco años. Aseveró que el abanderado PRIista les quiere ver la cara de tontos a los tabasqueños al decir ahora que casi no conoce a Andrés Granier, cuando como diputado local, los tres primeros años de la gestión del mandatario, le aprobó las cuentas públicas desde la presidencia de la Primera Comisión Inspectora de Hacienda, y como alcalde de centro convalidó las acciones de su gobierno. Durante un desayuno en la cabecera municipal con miembros de la sociedad civil, convocado por la agrupación política José María Pino Suárez, Arturo Núñez dijo que el aspirante PRIista no será capaz de investigar la corrupción generada en el gobierno de Granier, porque entre ellos se cubren y se otorgan impunidad. ¿A poco ustedes creen que Jesús Ali va a investigar algo sobre qué ha pasado con el dineral que Andrés Granier ha manejado en cinco años y seis meses? No hará nada, porque si no le van a sacar los videos del dinero que le están entregando a sus operadores políticos, así se tapan entre ellos, agregó. Al iniciar una intensa gira de proselitismo por este municipio de la región de Los Ríos, en el día 22 de la campaña electoral, Arturo Núñez aseguró que el gobernador Andrés Granier está financiando la campaña del candidato de la coalición Compromiso por Tabasco para comprar impunidad, como Manuel Andrade lo hizo con él hace seis años. Andrade le financió la campaña a Granier y ahí se le acabaron sus buenas intenciones, y hoy Granier le está pagando la campaña a Ali, hay que ver el derroche de recursos que traen. Nosotros no tenemos para competir con el nivel del dispendio que están haciendo en propaganda, y por si fuera poco, nos roban las lonas, dijo el candidato de la coalición de izquierda.